El nombre del próximo Olen de Akari lo puede escribir el presidente del gobierno. Y optar por el PNV a traspasar otra línea roja, y hacer presidente al del fin de Arnaldo Tegui. Tal vez, el mejor resumen de la campaña electoral de las elecciones vascas que arranque este viernes lo ha hecho el novato candidato del PNV, Immanuel Pradales. No me fío de Sánchez. Cambia mucho de opinión, ha ironizado. Esta medianoche arranca la más incierta e inquietante batalla electoral en el país vasco con mucha clave nacional añadida con tres claves fundamentales. Más que nunca es un duelo de marcas, PNV y Bildu, puesto que sus dos candidatos, el citado Pradales y el Batasuno Peo Xandiano, son dos debutantes y prácticamente desconocidos para la inmensa mayoría de los votantes vascos. La segunda incógnita es saber si Bildu culminará su trayectoria al alza, y dará el sorpaso al partido que ha gobernado el país vasco cinco décadas, salvo el brevísimo paréntesis de Pachi López. Y la tercera es la única certeza. Que el nombre del próximo Lendercari lo puede escribir en un papel. Pedro Sánchez. Y provocar un nuevo terremoto, cruzar una nueva línea roja e investir al del fin político de Arnaldo Tegui. Con cerca de 50.000 votantes indecisos del PNV que serán determinantes y poco más hay en juego. Saber si Yolanda Díaz vuelve a sufrir otro sopapo a susumar, y si Podemos clava un clavo más en su ataúd. El PP, con poco margen y candidato nuevo, aspira a crecer dentro de sus posibilidades. La campaña arranca este viernes con discreta presencia de líderes nacionales, María Jesús Montero, Juca Gamarra y Dene Montero viajan al País Vasco. Pero este fin de semana habrá codazos, se espera la presencia de Pedro Sánchez, Alberto Núñez e hijo de Yolanda Díaz. Con las catalanas de Horizonte y las europeas en junio, PSOE y PP vuelven a medir fuerzas. Más aún cuando la hipótesis de un adelanto de los generales no la descarta nadie ya. La campaña que ahora arranca tiene una última derivada, frente a Cataluña, el debate identitario, la independencia o el derecho a la autodeterminación ha pasado a un segundo plano. Los estrategas del PNV, y Bildu saben que las preocupaciones de los vascos y rienda y sanidad son otras. Pero en la trastienda está la amenaza. Más aún si Sánchez cruza de nuevo el Rubicón de la historia del PSOE, y abre la puerta de Júria Nea a Bildu. 75.634 jóvenes que votan por primera vez al haber cumplido 18 años pueden también inclinar la balanza del futuro, de una comunidad autónoma que con orgullo al mando había dejado de ser como en la era y Barreche un quebradero de cabeza para Moncloa. Música 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 Música